Hola bichos, estamos en una entrega más de Megabichos Hoy estamos en el cubrimiento de los premios Nuestra Tierra Aquí en el Palacio y los Deportes Se preguntarán a dónde dejamos votado a Jorge Bueno, Jorge está grabando otras notas Y me dejaron a mí encargado de esta difícil tarea Vamos a ver cómo nos va Están nominados a qué, Artista del Año Artista Revelación y Artista Pop Tropical Bueno bichos, estamos aquí con el grupo Tinto Que vinieron hoy de invitados a los premios Nuestra Tierra Y están lanzando el nuevo sencillo No Colorep Sí señor, estamos por aquí disfrutando de la música colombiana Disfrutando de la buena vibra de toda esta gente Y lanzando nuestra, bueno nuestra nueva producción próximamente Y sacando nuestro sencillo No Pararé Cuénteme de sus pintas, las gafas, poderosas Rock and roll Rock and roll, long life to rock and roll Las pintas para la chaquetica vieja de los años, ¿qué? Sí, yo creo que es una pinta como un poco elegante pero casual Es chévere estar relajado pero apenas para una gala así No, no faltan los converse, todos elegantes y no faltan los converse Ah, lo que pasa es que le sacan a uno el problema de los zapatos Siempre, ¿qué zapatos me pongan? ¿no? Unos converse y queda uno bien Para la familia de bichos yo creo que ya somos como Tinto y bichos ahí unidos Buena energía, se les quiere y este año es de Tinto hermano Nos vamos a ver muchísimas veces y los próximos premios son de Tinto Ay, tan rico el Tinto papá Todo bien Pues toda la gente de bichos, nuevamente un abrazo muy grande, que rico pues compartir con ustedes Y bueno, esto es muy pronto otra vez allá Bueno, estuvimos haciendo una gira muy especial con varios artistas que están acá nominados ¿A qué cosa? ¿A Tropical Pop? Un abrazo muy especial, también a toda la gente que nos acompaña Y como decimos nosotros, ¡ay qué rico país! Ah, hombre, de verdad, muchas gracias papá Y mucha suerte, les dejamos de parte de bichos El cuerpo de los bichos los acompañe Todo bien Vamos bichos Qué bueno que existan unos premios que impulsen la música colombiana Llevarnos algunos de los premios Están aquí en este tapetito, ya ganamos Gracias, un saludo bichos Que viva el rock Chao, tres de corazón Qué muchachona Uy, ¿sabes cómo me llamo yo? Un reggaet artista y va a ser más grande todavía papá Yo soy su fan número uno De verdad Total y retomado Y yo suyo Yolanda Rayo es una señora que lleva Una señorita, porque todavía es una señorita Una señorita que lleva mucho tiempo En este recorrido pues artístico Exactamente, esa es una carrera Que lo difícil no es hacerla Lo difícil es mantenerse en ella Te mando un besito para que se vaya muy bien Y que la pases muy buena A ti, yo te quiero Hola a todos, yo soy John Polospine Quiero mandarle un caluroso saludo a toda la gente de bichos He invitado para entregar uno de los premios Relacionados con el rock Rock electrónico, rock alternativo Chao bichos Un saludo muy grande a todos los de bichos Y que sigan siempre No, nuevo disco, nuevos videos Más promoción Y que la gente nos siga medio queriendo por ahí Los más pequeños, por favor, cuídense No aprendan cosas malas de por ahí Los queremos, nos vemos por ahí Chao Bueno, muy bien Pila escondidora, vamos a Spilu Bueno, bichos, estamos aquí con Nati Botero Una muchacha que tiene una voz impresionante Y que es una chica que ha sacado con el rockcito también, ¿sí o no? Vale, el rockcito Y tú eres de Medellín, ¿no? Yo soy de Medellín, Antioquia, no el paname yo Yo también me estoy en Medellín, pero ya soy muy arrolada Pero bueno, la rosa y el sabor Pero me eres pinta de paisa Bueno, pues a mí me gusta vestirme como de época de los 50's Entonces me vestí un poco con los zapatos de Olga Piedradita Y unos jeans entubados de diésel Y la camisa mía Un saludito pues, para bichos Bueno, un beso a todos mis amigos de bichos Los quiero mucho Soy Nati Botero Chao Chao, vamos Un saludo grande para bichos Estamos aquí presentes en los premios Nuestra Tierra Yo creo que es una de las mujeres, si no es la más Una de las chicas con la mejor voz de Colombia De verdad yo te admiro mucho Están muy nominadas, ¿sí o no? Aquí los premios Nuestra Tierra Tres, tres nominaciones Y ya no me gané una Ah, pero ahí van dos Sí, ahí me quedan dos, vamos a ver Ay, ojalá te las ganes todas Porque yo también lo mucho ¿Cuál es de tu pintado? Hay que estar muy rojerita, muy bonita Eso, es una pintada muy bonita Media de maquita ¿Vueltica, vueltica? Bien sexy Ay, 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 ay Que a la que ahora son todos los bichos así Que en la cama todos dormidos así No, pues, de verdad Que te gané los otros dos premios Te felicito por la posa Yo soy chiquita en el coño Pero con el doctor Tengo el corazón Bueno, bichos Y nos despedimos aquí Con el lono Yo soy chiquita en el coño Yo soy chiquita en el coño